Música Realmente estamos aquí porque este es un tío tan duro que sobrevive a que una hiena textualmente le arranque la cara y las manos. Escuchó los gritos de una mujer a la que la hiena básicamente estaba matando, él fue a socorrerla, la hiena obviamente mató a la señora, le atacó a él, él intentó defenderse de la hiena, le arrancó los dedos de las manos, le arrancó la cara, tuvo la bendita suerte de caer en un sitio, en un hueco donde la hiena no pudo matarlo. Música 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 Música